Una obra original de Yolanda Vargas Dulce. Alejandro, ya sé dónde está Maribel. ¿Dónde? Se fue a Las Vegas, pero no te va a gustar lo que te voy a decir. ¿Por qué? Maribel se fue con Lucio Montemayor. ¿Estás seguro de que se fue con Lucio? Sí, me lo acaba de decir Elena. ¿Pero qué fue hacer Maribel a Las Vegas? Al parecer fue a ver asuntos de trabajo de su papá. ¿Pero y por qué con Lucio? Eso ya no lo sé, pero hoy viajaron juntos. No puede ser. Yo no quiero a ese hombre cerca de Maribel. Entiendo tus celos, Alejandro. No, no, por supuesto que me estoy muriendo de celos, Marco. Pero no es solo eso. Desde que Rubí me presentó a ese tipo, nunca me ha dado buena espina. Tengo que ir a buscar a Maribel. Hiciste bien en apostar menos. Esta vez perdiste. Así es, Salazar. Pero voy a recuperarme la siguiente. Apuéstalo todo por mí. Lucio, ¿cómo crees? Hazlo. Si no arriesgas mucho, no sientes la misma emoción. Pero... Maribel, no seas tan conservadora en el juego, si en realidad no lo eres en la vida. ¿Apostaste todo con Alejandro y no te importó perder? Hazlo. Está puesta, ya la ganaste. Alejandro, ¿qué haces tú aquí? Ven a hablar contigo. Maribel está conmigo por si no te has dado cuenta. Buenas noches, Lucio. ¿Nos permites? Maribel no ha dicho que quiere hablar contigo. Alejandro, yo necesitaba mi distancia. Lo sé, pero han pasado cosas. Necesito hablar contigo. Acepta que este juego lo perdiste. No tienes nada que hacer aquí. Eso no lo decides tú. Te pido decentemente que permitires. Por favor, no quiero discusiones. Me voy solo si Maribel me lo pide. No olvides que estás conmigo, Maribel. No olvides que eres tú quien decide, Maribel. ¿Te quedas con él o vienes conmigo? Gracias por aceptar hablar conmigo. Me hubiera muerto de celos si te hubieras quedado con Lucio. Sabías que no iba a serlo. La verdad sí lo sabía. Lo sentía. Mientras venía en el avión me asaltaron todo tipo de dudas. Pero cuando te vine, sentí seguro de nuevo. Alejandro, la verdad no sé para qué viniste. ¿Qué hemos hablado tanto? Maribel, vine a insistir. Me pedíse que te olvidara, que renunciara a nuestro amor, pero no puedo hacerlo. Ya lo estabas intentando. Rubí me dijo que se va a casar. No dudo que haya ido a darte la noticia. Pero yo aquí iba a engañarme de mal. Y yo escuché que le decía a Loreto lo feliz que ella estaba de tener al fin mi amor y mi dinero. ¿Te sorprende? Esa es Rubí. Sí, esa es Rubí. Y no es con quien yo quiero compartir mi vida. Mis sueños. La mujer que deseo que sea mi esposa. Está frente a mí. Alejandro, conoces mis razones. Además, si ya le pediste matrimonio a Rubí... Maribel, no voy a casarme con ella. Ya se lo dije. No puedo estar sin ti. Te necesito cerca. Podrás decirme lo que quieras, pero eso no va a cambiar en nada lo que siento. Maribel, es absurdo que te apartes de mí. Porque lo hagas o no, es un hecho que jamás voy a hacer mi vida conmigo. Maldita. ¿No se lo hubiera que estar rompiendo el poste? Oye, ¿qué te pasa? Tú no te metas en lo que no te importa. Claro que me importa. Maribel es mi mejor amiga. Y de serse mucho, tú y yo tenemos cuentas pendientes. Maribel, tú y yo tenemos que llegar a una cuerda. Sé lo que propones. Encargarte de tu hijo y seguir conmigo, pero no sé si podré. Y no lo intentarías al menos por mí. Por nuestro amor. En estos momentos no puedo darte una respuesta. Tienes toda la noche para pensarlo. Hasta mañana. Hasta mañana. Independientemente de todo, me siento muy contenta de que hayas venido hasta acá a verme. La distancia es lo de menos, porque yo por ti haría cualquier cosa. Alejandro, estuve pensando y sigo con dudas. A ver, Maribel, te has puesto a pensar en todo lo que perderíamos tú y yo de no estar juntos, si no luchamos por mantener este amor. Sí, por eso sentí que se me rompí el alma cuando terminé contigo. Pero uno sí... Vamos a hacer una tregua. Solamente por los días que vamos a estar aquí en Las Vegas. Haz de cuenta que tú y yo no nos conocemos. Eso no puede ser. Sí puede ser, sí puede ser. Inténtalo. Yo me voy a presentar. Alejandro. No te rías, es serio. Venga, venga. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Cárdenas. Y usted es la mujer más hermosa que he conocido en mi vida. ¿Me aceptarías una invitación para salir esta noche? Acepto. No te rías, no te rías, no te rías, no te rías. No te rías, no te rías, no te rías. ¿No te rías de todas las mujeres se fue de viaje sola con un hombre? Sí. Pues te aviso que Alejandro se fue para allá. Así que tienes que cuidar mucho a tu plato de segunda mesa porque te lo pueden quitar. Eso también lo sé. De hecho, Alejandro y Maribel ya están juntos pasándola muy bien. Lucio, eso no puede ser. Tienes que ayudarme a separarlos. Paciencia, Rubí, paciencia, si vamos a hacer algo será mañana porque ahora acabo de llegar de viaje y francamente estoy muy cansado. ¡Listo, señorita! Alejandra, ha sido un día increíble. La pasamos tan bien. Así podría ser siempre si tú quisieras. Eres la mujer de mi vida. Y tú, el único hombre al que voy a amar. No quisieras separarme de ti. Voy a soñar contigo. Estás preciosa. Alejandro. Quédate conmigo esta noche. Maribel, es lo que más deseo, pero... ¿Tú estás segura de que es lo que quieres? Nunca he estado tan segura como ahora. Esto es lo que siempre imaginé. Quería que el momento de entregarme al hombre que amara fuera especial. Único. Para mí también lo fue. Maribel, tú eres mía. Mía. Y ni de nadie más. Así es, Alejandro. Yo no sé qué va a pasar con nosotros dos el día de mañana. Pero... Quería que la primera vez que hiciera el amor... fuera contigo. Con el amor de mi vida. Lo que va a pasar es que... No hagamos planes que luego no se podrán cumplir. Maribel, los dos conocemos tus circunstancias. Alejandro, yo no me arrepiento de nada. Al contrario. Tú y yo siempre tendremos las vejas. Este recuerdo de nuestro amor. No, Maribel, después de esta noche maravillosa, no voy a dejarte escapar nunca. Alejandro. Mi amor, casémonos ya. De una vez. Aquí en Las Vegas. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata. Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás. Sé que no me olvidarás.